Mujeres aquí en TBC, y Edelmira dice que lo mejor de nuestra vida sexual llega a los 40. ¿Qué tal, Paulina? Qué padre llegar a una edad en la cual te puedas sentir plenamente, sentirte tú mismo, que deberías ser desde siempre, pero ¿qué sucede cuando llegas a los 40 y se vuelve el mejor sexo? Edelmira, tú cuéntanos, ¿cómo estás? Ay, gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. El sexo siempre es bueno a cualquier edad. Sí, la verdad, la verdad. Lo que pasa es que cuando llegamos a los 40, hay una cierta sintomatología que las mujeres no aceptan. Por ejemplo, no me siento bien con mi cuerpo, no me siento muy deseada por mi pareja, mis hijos ya no me necesitan tanto, pero sobre todo esa parte de la autoestima, esa parte de no sentirme atractiva, hace que tu capacidad sexual crees que viene abajo porque te sientes menos deseada. Esa es la mala noticia, pero la muy, muy buena noticia es que el mejor sexo, por estadísticas y por investigaciones, viene después de los 40. Hay una estadística genial donde dice que el ser humano entre los 40 y los 80 años, más del 80% de ese porcentaje de personas practican el sexo por lo menos una vez a la semana. Y en las mujeres representa el 65% de las mujeres practicamos el sexo por lo menos una vez a la semana entre los 40 y los 80 años. Pero ¿por qué se dice que es mejor? Una, obvio, en las mujeres, porque ya no tenemos la capacidad de la reproducción, o sea, ya no podemos salir embarazadas y eso le damos rienda suelta a la actividad sexual. Sí baja mucho la frecuencia, pero aumenta la calidad. Es ahí donde nosotros podemos calificar que una actividad sexual es mejor cuando la calidad es tres veces más intensa, mucho más dinámica, pero sobre todo mucho más divertida. En este sentido, y obvio, también se presenta en la parte de las disfunciones sexuales. Por ejemplo, en el hombre puede aumentar la eyaculación, repos, o puede aumentar la parte del problema de erección, que es una disminución también en la capacidad amatoria, pero superando esos pequeños, bueno, yo le llamo pequeños, ¿verdad? Todo el mundo, un pequeño problema lo podemos ver inmenso, pero superando esa problemática estamos más susceptibles y nuestra calidad amatoria mejora, porque una, para empezar, el recibir el semen es un cóctel de sustancias entre estrógeno, progesterona, que el estar acumulados en cavidad vaginal limpia las paredes, pero mejora en qué sentido, con la producción del orgasmo, hace que liberemos endorfinas, se le llama la sustancia de la felicidad, por lo tanto te va a mantener más alerta, más alegre, más cachonda, más erótica, y eso te permite que mejores tu capacidad sexual. Edelmira, ¿por qué el tabú de los hombres en particular? Hablamos de las mujeres, pero ¿por qué el tabú de los hombres que al llegar a los 40 es cuando realmente existe la definición sexual? ¿Esto es real? No, lo que pasa que no, no, no. ¿Verdad que es puro mitote? Es un mitote, lo que pasa que hay una historia, una parte de nuestra historia más bien dicho, porque se dice que el hombre cuando cumple los 41 es cuando tiene la definición sexual. La historia cuenta que en la época del porfiriato hubo una reunión de solamente caballeros y eran caballeros gay. Por lo tanto, llegan con el reporte ante Porfirio Díaz y le dicen, señor presidente, dimos con esa reunión y había 41 gays en esa reunión. Échenme la lista y empieza, fulanito de tal, perenganito de tal. Y el número 41 era su yerno. Por lo tanto, se dice que el 41 es la cifra del gay, es parte de la historia. Yo creo que no es tanto una definición. Lo que pasa es que el hombre, a medida que va sintiendo esa parte de la disfunción sexual, quiere aumentar o quiere reconfirmar su hombría. Quiere decir, yo sí las puedo a pesar de que tengo 40, 50, 60 años. Y es lo que te voy a decir, porque en los países latinoamericanos pasa algo muy chistoso. Por un lado, los hombres, pasando esa edad, les da por andar con niñitas de 18, de 20 años, chicas muy jóvenes. Y las mujeres, al revés, están buscando como que hombres maduros, pero esos hombres maduros están buscando a las más jóvenes. ¿Por qué? Bueno, en la madurez, significa la experiencia. Y las mujeres ya no queremos tener cinco veces sexo al día. Queremos tener por lo menos uno, pero súper bien hecho, con una gran calidad. El hombre, si ustedes se dan cuenta, un hombre después de los 40 es cuando empieza a comprar. Que el corde, que el corde, que el reloj fulano de tal, que el maletín fulano de tal. ¿Por qué? Porque ellos quieren mantener su masculinidad y su virilidad a través de objetos. Pero sobre todo, el hecho de yo, hombre, 50 años, traer una a 24 es, las sigo. Yo, mira. Yo puedo, yo puedo. ¿Por qué no? Yo puedo dar. Todo lo que puedo dar. Pero hay diferencias generacionales que sí limitan y sobre todo, sí dificultan el desarrollo de una salud sexual plena y sobre todo, una buena comunicación en pareja. Por lo tanto, eso no dice nada. Lo que sí les puedo garantizar de verdad, señoras y señores, que el mejor sexo viene después de los 40. ¿Por qué? Porque viene con mejor calidad esta parte de los, tal vez, descontroles hormonales. También hace que los estrógenos vengan con una mejor carga energética, pero sobre todo sabemos lo que queremos. Y sabemos pedir y sabemos exigir, pero sobre todo sabemos proponer sin temor alguno a poder disfrutar. Pues sí, una seguridad maravillosa. Definitivamente. En el Mira, como siempre, nos tienes al filo de la butaca o al filo del asiento cada vez que tocamos estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, quédase mucho, apapáchese mucho usted y al prójimo, como en el caso de su pareja. Vámonos ahora con Víctor.